No queremos endeudarnos más, pero evidentemente voy a votar a favor del cambio de una décima. Pero a mí lo que me interesa no es que nos den una décima más de deuda, que es al final, y de déficit, que es una migaja. Sino que lo que quiero es que me digan exactamente cuántos van a ser los ingresos que va a tener mi comunidad, teniendo en cuenta el techo de gasto que se va a presentar otra vez de nuevo. Eso es lo que quiero. Y lo que me parece poco serio es que en una semana estemos otra vez aquí todos, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Estas cosas yo creo que se podían haber previsto y no tener que venir dos veces, y además por una décima más, que tampoco es un cambio sustancial.